Gracias por estar aquí, de verdad, para nosotros es un verdadero honor que ustedes nos acompañen en esta segunda función y esperamos que puedan avisarle a las demás personas que estamos presentando y que, bueno, estos muchachos han fajado demasiado y voy a presentarlo, porque yo estoy seguro que quieren conocerlos Por aquí tenemos a Eddie Ávila Maduro Caliendo Adelio Medeiros Y Felipe Pernando Y Felipe Pernando Y Felipe Pernando Y Felipe Pernando Y Raya Pernando Y Raya Pernando Queremos apoyar para darle las gracias a todo el equipo que estuvo trabajando detrás